Chavos, no se pierdan la próxima semana, Huella Digital va a estar muy muy padre porque nos venimos al videoclip de Patti Cantú de goma de mascar, no se lo pueden perder, eh Insufrible amor, como me pude enamorar, no te soporto es la verdad, porque molestas si te pegas como la goma de mascar, en mi zapato al caminar, somos un car...